Desde 1823, el escudo de nuestra bandera conserva la leyenda sobre la fundación de Tenochtitlan. Para recordar con orgullo que el águila mexicana, parada sobre el nopal, simboliza la firmeza y tenacidad del pueblo de México. Para recordar que nuestro escudo nacional es un símbolo de la libertad, la democracia y la paz que hoy tenemos. Para recordar que tú eres México.